De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamará Llevaste la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré Ya sé Jesús, por mis abasus, por la eternidad en que tengo perdón Es que la verdad que te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré, en que nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Llevaste a Jesús, por mi salvación, por la eternidad en que tengo perdón Busqué la verdad que te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré, en que nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, en que nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Eres el que viste haciendo das, brillas en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Eres el que viste en cegolás, brillas en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Jesús, por ti yo viviré, en que nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, en que nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, en que nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo, 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 tómal